¿Qué vamos a hacer? ¿Órdenes militares del resto del mundo? ¿Ya ha empezado la cruzada o algo? Lo vamos a llamar purga. Si no se le dé ninguno más, 33. ¿Ya ha empezado la cruzada o algo? ¡No! ¿Ya está a las 7 y no hay nada. ¿Ya había algo? A las 6, son las 6 y 20. A las 6 y medio lo de los camacho con los demás motivos. No está tan bonito. ¿Ya ha empezado la cruzada o lo de los camacho con los camacho con los camacho con los camas? Lo de los camacho con los camas con los camas con los camas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué carav bütün! ¡Bienvenido don Diego! ¡Qué bonito el caballo! Vamos a ver la estabilla. ¡No dejéis que escape! ¡No dejéis que escape! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Acaba con él! ¡Sobre! Es de mentira. ¡Amor, que vives a buscarme! ¡Aaah! 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 ¡Auah! ¡Gracias!